Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba y esta es una muestra de que es una realidad. Pasaron varios gobiernos, les prometieron esto, este puente y esta es ahora que como ustedes pueden ver, el puente lo vamos a construir nosotros. Nos tardamos dos años y medio, pero no nos tardamos 40 años, 10 años de guerra, 20 años de arena, 10 años del frente y no pudieron poner una piedra del puente. Sencillamente porque no lo iban a hacer y no es la única inversión que dicen que van a hacer y que no hacen, eso ha pasado muchas veces en muchos lugares de El Salvador. De hecho, como ustedes han visto testimonios de las personas donde se hacen carreteras, etc., dicen que esta calle la han hecho tres veces. La vino a inaugurar tal presidente, la vino a inaugurar tal presidente, pero nunca se hizo de verdad, solo la pusieron en los libros para poderse robar el dinero. Y ahora que se hizo de verdad, la tercera vez. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba y esta es una muestra de que es una realidad. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más acá en su canal de Aventuras con Eric. Ya tenía rato de no compartirles un video de un proyecto, así que en esta ocasión pues les quiero mostrar un gran proyecto de mucha importancia. Es pues un nuevo puente que se está llevando a cabo acá entre San Edilfonso, que pertenece a San Vicente, y entre la ciudad de Dolores, que pertenece al departamento de Cabañas. Acá pueden ver a mi espalda lo que es el puente, las tremendas bases que están levantando. Así que amigos, pónganse cómodos porque les voy a mostrar este gran proyecto de mucha importancia. Así que vayan dejando su like, su comentario y también suscribiéndose al canal para que sigan pues disfrutando de más contenido así como este. Y de mucho más pues que les sabemos compartir acá en el canal. Hacemos contenido de turismo y de vez en cuando pues contenido así de proyectos. Así que amigos, sin más que decir, continuamos con este video. Bueno amigos, acá nos encontramos en la zona del parqueo. Acá hemos dejado la moto y se van a preguntar por qué andan grabando, ni siquiera han pedido permiso, lo van a regañar. Pues les cuento que sí, ya pedimos permiso. Ya los autorizaron para poder grabar. Solamente les dijeron que podemos grabar por acá. Así que por acá vamos a caminar, miren. Está bien lodoso por aquí. Más que ando zapatos blancos. Ya los asocié todos. Pero por acá vamos a caminar, miren, para poderles mostrar este gran proyecto que se está llevando a cabo. Acá entre Dolores y San Idelfonso, San Vicente. San Idelfonso pertenece a San Vicente. San Vicente, que es de este lado y del otro lado pertenece al departamento de Cabañas. Este puente que ven acá, miren, ya, bueno, nos comentaron de que dos veces lo ha botado lo que es la creciente de este río. Este es el río Titihuapa, así se conoce. Es bastante ancho este río, miren. Entonces, cuando este río se crece, pues obviamente llega el agua hasta el puente y lo ha botado dos veces. Entonces, por eso están construyendo, pues, ahí las bases esas más altas para que ya la creciente, pues ya, ya no pueda botar lo que es el nuevo puente, ¿verdad? Vaya desde acá. Podemos apreciar estas tremendas bases. No, ¿verdad? Con todo esto, muchachos. Al principio del video les dejé unas bonitas tomas de dron para que apreciaran, pues, acá el proyecto desde lo alto, ya que, pues, desde acá abajo no podemos apreciar en la parte de arriba. Entonces, con las tomas de dron, sí. Por eso las tomas de dron son bastante esenciales en estos proyectos. Les quiero mostrar por aquí, río Titihuapa, río Titihuapa, algo raro el nombre, ¿verdad? Yo es primera vez que escucho el nombre de este río, es primera vez que lo ando visitando, primera vez que paso por acá en esta zona. Va bastante sucio el río ahorita por las lluvias, por el invierno. Bueno, hasta por acá vamos a llegar. Creo que antes había otro puente por acá, no sé si aquí o más abajito o más arriba, no sé. Pero ese puente dicen de que sí se lo llevó. Y luego construyeron este. Y ya luego todas veces lo que es, pues, la creciente de este río. Y es que sí, parece el río Lempa, bastante ancho. Ajá, entonces cuando echa creciente, no hombre. Creo que aquí encima pasa el agua. No sé muy bien, pero la cosa es de que dos veces ha botado ese puente, la correntada de ese río de Titihuapa. Bueno, vamos a caminar un poco por acá, para mostrarles de este lado. Lo bueno amigos, es de que ya pedimos permiso. Porque sí, si uno va a grabar, pues, así, solo por así, sin pedir permiso, pues, uno tiene problemas. Así que, como les comenté, pedimos permiso para grabar este proyecto. Nos dijeron que podíamos caminar hasta por acá, más o menos. Por eso me he venido hasta aquí. Porque iniciamos el video por allá. Allá está el parqueo. Desde allí empezamos el video. Y, pues, sí, quise venir a caminar un poco por acá, para que ustedes vayan, pues, acá apreciando lo que es el proyecto. Tremenda base es esta. Vamos por este lado del puente, porque allí, pues, no vaya a ser que los pegue un carro, por andar grabando, porque uno se distrae. Así que decidimos venirnos por acá. Les quiero mostrar de este lado, del departamento de cabañas. Aunque sea un poco, amigos. Aunque sea un poco, les quiero mostrar por acá. Vamos a ver si viene carro, no, no viene. Bueno, pero allí sí no me voy a meter. Porque les dijeron que solo grabáramos de este lado. Así que vamos a respetar eso. Y, pues, nomás hasta acá vamos a llegar. Doble circulación, dice ella. Vaya acá, pues, ya estamos en el departamento de cabañas. En la ciudad de Dolores. De verdad, amigos, que me alegro mucho por este gobierno que tenemos ahora, porque con este gobierno, pues, hemos visto bastantes cambios. Acá en nuestro país, El Salvador, tanto como de puentes. Pues, pues, muchos proyectos que ha realizado el presidente en diferentes departamentos. Allá en la Unión, el presidente está construyendo tres muelles artesanales. Allí, en la zona de Punta Chiquirín. Muchos proyectos, la verdad, que yo no se los he podido grabar. Por ejemplo, este proyecto ya ha ratos que, como les comenté, lo había visto en la página del Ministerio de Obras Públicas. Pero, hasta ahora los dejamos venir. No ando solo, anda turistando con Luis. Solo vagando. Trabalhando, trabalhando El Salvador. Y Josué Ventura Vlogs, que son un grabador de contenido. También ellos andan grabando su videito, su video de este proyecto. Y, pues, también vamos a ir a grabar, como les comenté, el otro proyecto, el otro puente en San Antonio, en San Miguel. Que por acá lo vamos a regresar, aquí por el lado del departamento de Cabañas. Lo sale más recto para llegar hasta ese proyecto, hasta ese puente. Así que, la verdad, que yo me alegro mucho. Y no solo yo, sino que la mayoría. Pero hay bastantes de que sí dicen que el presidente no hace nada. Así dicen muchas personas, de que el presidente no hace nada. Que algunas pocas cosas ha hecho. A veces dicen que cuando hace algún proyecto, dice la gente que es por gusto la inversión. Va a gastar el dinero. Y la verdad que el presidente ha hecho bastantes... Yo no sé nada de políticas, no sé nada de políticas. Pero, la cosa es que el presidente Nayib Bukele, el señor presidente Nayib Bukele, sí ha hecho, realizado bastantes proyectos. ¡Vemos! Ha realizado muchos proyectos de mucha importancia. Ha hecho nuevas plazas. El centro histórico lo tiene bien bonito. Cosas que antes, pues, con los gobiernos anteriores. Nada, pues. Así que, yo me alegro mucho, la verdad. Me alegro mucho por este gobierno que tenemos ahora. Y como les digo, no solo yo, sino que muchísimas personas están muy felices. Coménteme usted, ¿qué piensa al respecto de ese gobierno? ¿Creen que tenemos un buen gobierno? ¿Verdad que sí? ¡Aventuras con Erick! ¡Aventuras con Erick! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cenderón? Creo que si llamamos San Antonio. Sí, San Antonio. Ey, Luis. ¿Sabes vos cuánto más o menos va a costar este proyecto? ¿Preguntaste? No. en la publicación de facebook del ministerio de obras públicas creo que no aparece sólo aparecen los avances que van haciendo pero lo que le pregunté al chamaco y tiene como un aproximado de 12 metros de altura 12 metros de altura 12 metros de altura ya que este ya como tres veces que se lo ha llevado al río como dos tres veces y de hecho dicen que no está ya ni está enfermado está montado está algo peligroso pues sí y como les comenté al principio del vídeo ya tenía rato de no compartir el vídeo así de proyectos sólo vídeos de turismo de turismo les he estado compartiendo pero ya vamos a empezar a grabar nuevamente vídeos así de proyectos me gusta grabar este tipo de vídeos así de proyectos que está haciendo el gobierno porque para mostrarles pues al mundo de que ahora el salvador pues está bastante cambiado infraestructura remodelaciones muchas cosas por eso me gusta grabarles estos proyectos para que usted vea pues de que el gobierno si está haciendo muchos muchos proyectos de mucha importancia y algo que también voy a tocar un poquito el tema es de qué algunos buenos como en dos vídeos de proyectos creo que me han comentado de que este el gobierno nos paga nosotros para que vengamos a grabar estos proyectos y no nada nada que ver amigos nosotros venimos porque si queremos pues mostrarles hoy porque nosotros queremos mostrarles al mundo entero de cómo el salvador pues está cambiando verdad está evolucionando ya que antes pues era muy difícil ver un proyecto así como este muy pero muy difícil así que el gobierno no los paga nada nada que ver nosotros y como les dije no sé nada de políticas yo solamente vengo y pues les muestro el proyecto le abriendo un poquito de información de lo que sé verdad de lo que me investigo pero nada que ver con el con que el gobierno los paguen nosotros así que ahí les dejo eso claro para esas personas que piensan de que el gobierno los paga ajá con todo el amigo así que ya saben ahí amigos fíjense que busqué información de este proyecto de este puente y no encontré no hay mucha información así que ahí me van a disculpar en otros vídeos en otros proyectos que grabados y le brindo bastante información pero de este proyecto si no no puede conseguir mucha información así que ahí sí que les quedo mal amigos con la información así que ustedes pues aprecien las imágenes que les ando compartiendo de este proyecto por lo menos que vean pues que vean el proyecto de este puente de cómo va verdad bueno amigos hemos llegado hasta el final de este vídeo la verdad que no fue muy largo fue bastante corto y como les comenté no le brindé mucha información porque anduve buscando allí en internet perdón y no encontré información prácticamente ajá entonces por lo menos pues les dejé imágenes ya les mostré por bajo por arriba con tomas de drone verdad de este proyecto ya lo apreciaron ya se dieron cuenta de que si el presidente pues estaba realizando muchos muchos proyectos de mucha importancia así que pues espero que les haya gustado este vídeo y me apoyen dejando un like un comentario también suscribiéndose al canal si son nuevos para que pues sigan disfrutando de más contenidos y como este y de mucho más que les compartimos acá en nuestro canal bueno en su canal de aventuras con eric así que así que amigos pues nos seguimos viendo en un próximo vídeo y muy pendientes porque vamos camino para san antonio a grabar el puente creo que san antonio allí en san miguel un puente igual que este o más grande creo así que muy pendientes suscríbanse como les digo si son nuevos para que pues bueno aquí en la campanita para que youtube los notifique cuando le cuando les comparta un nuevo vídeo así que mi gente bella hermosa preciosa nos seguimos viendo en el próximo vídeo saludos